Ahí tienen ustedes la chirigota de José Luis García Cosío, autor de la letra y director. La música de José Luis Trechera. Va la presentación. Que vengo yo diciendo por el camino, ante todo buenas tardes o buenas noches. Que decían, que vengo yo diciendo por el camino que hay que ver la cantidad de gente que hay por todos lados. Yo creo que la crisis nos ha ayudado, fíjate. Antes todo el mundo trabajando, la calle vacía, ahora con el paro todo es alegría. Que hay que ser positivo, vivir bien la vida, tomarse las cosas con filosofía. Que al fin y al cabo más que esos dos días. Yo si no, fíjate en un servidor. Que cobrando salarios, sociedad, desprende más arte que un maraja. Y con mi mano y de mi arma, mi llónata y mi jenife. ¿Para qué quiero más? Yo soy el tímido de Gaia, el inconfundible, basulo, imposible. Que lo mismo te quita un fregado que cambio fusible. Que soy apañado, 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 apañado. Pero eso sí, que nadie intente tomarme a mí el pelo. Que yo con las buenas siempre soy muy bueno. Pero con las malas, ay, con las malas. Pero lo mejor que tengo hoy, que no soy delicado pa' comer. Que yo como de todo, de todo, de todo, de todo. Me gustan el cuchero, las papas con huevo, el pollo, su salsa, la gamba, la pancha, la hueva, el gastón, la caballa, el cachucho. Bueno, las coles no, que las repito mucho. Hay quien tuviera veinte años menos. Que se iba a enterar más de uno de lo que es bueno. Y a todos esos socialistas que van con sus chaquetitas vacilando y mirando por encima al hombro. A todos, a todos, a todos le iba a poner recoliendo a los hombro. Bueno, 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 bueno. Pues ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y después me dice mi mujer que se hablando le gana a Morelia. Además que está siempre con un copa que está este, está controlando el reloj. Que te da tres minutos nada más y ya llevo yo. Ahora va a ser para marzo 22 años que yo me licencié. Estuve en la región, segundo, cuadrón, quinto, batallón de la agrupación. No me acuerdo el nombre, solo sé que la mínima es su nombre. Y al cura bandera me mete la emoción. En el cuartel, en nombre de mi novia me tatué. Luego nos peleamos y me lo quité, pues sí que voy a tres. Ahí la desiegue y yo mame. Yo mi sangre por la patria derramé. Y cada vez que me afeité, la mía es su deber. Yo soy mucho, soy un marco, lo que no puedo confundir. A saberte que no la quiere hacer, los objetores de conciencia. Yo siempre a eso, hombre, tengo lo que hay que tener. Tengo dos juegos y en juego casi igual que mi mujer. ¡Vamos a la madre! Un homenaje a don Felipe González. Voy a rendirle yo. La camisa da cuatro, se la quito. Y hasta se peró, ya da un ceño. Está muy distinto. Se gobea incluso con Billy Clinton. Y su esposa Carmen parece de la Yexe. La inflación. Ha crecido en diciembre un salcón. Yo no entiendo esa cosa, pero en razón que bien lo dice yo. ¡Ay, dale, si es que Dios amé! ¡Qué envidiosos comisiones! ¡Si un GT! Todos quieren ser como él. Bueno, ya se acabó. Lo que te he dicho es mentira, no te puedo ni ver. Con esos labios que eres un chimpancé, te tengo aquí atravesado. A Dios le pido que un día te vea parado tú también. Tu mujer tenga triquiquiquito y los tres sean del PP. Dice con la crisis que apretarse el cinturón. Pero mi parienta, la pobre revienta, tiene guasa la cosa. Y apretarse tanto, se ha quedado con todos los gases concentrados. ¡Esto es increíble! Está dormido y se ha cortado. Y soltó los gases, menuda embestida así. Cogí fuerte el cobertor y llegué a la calle para caída. ¡Atención! 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 ¡Vamos un escote entre los presentes! El que pueda que ponga bien duro, el que no es cinturón y el más pobre vento. ¡Vamos a comprar, de comer, de beber, con guitarra tripada y esto sí que va a ser! Una buena idea, una buena idea, una buena idea. ¡EtoС arriba! ¡Vame! 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 Ve si no tiene a la mujer amarga Corre el culturismo, torre con lo mismo ¿Quién es guasa la cosa? Nada más que se le escucha decir Mira cariño, toca aquí, esto es increíble Ella que está hasta allá, quizás son queridos Le dice tesoro, sí Tú sigue con la ignancia que está poniendo de su gol Atención, atención, atención Pucha atención Vamos a un escote Entre los presentes El que pueda que cuando es muy duro Queda sin duro y el más pobremente Vamos a comprar, de comer, de beber, con quitar, timada Y esto sí que va a ser Una hueca herera Una hueca herera Una hueca herera Tampoco Cuando mi parita me baja de mí Se pone más seria con cuatro días civil Y a mí se me suelta toda la de aquí Mira Diti, yo no vuelto más Voy a por los niños y me voy a nájar Ya ve como coño, te va a dar tu apañal O te va, o te va, o te va, o te va, o te va A te ver tú, shalá Vete si quieres, a mí me da igual Yo he cogido una depresión Con la mierda de este vicio Con cinco duros empecé Y al final Todo lo he perdido Un menado veintiuno inyección Y un anillo de mi madre Toda la cinta del camarón Y un medallón Del día del padre Todo lo he tenido yo que empeñar Mala puñala me pegué Y el enano de la máquina Nunca me echa las especiales Y el enano de la máquina Nunca me echa las especiales ¡Au! Y mi la bombarina ¡Au! 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 ¡Aa! 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 Si acá hay gol Ay, Felipe, que tú me tienes, que tú me tienes, que tú me tienes, que te ha oficiao. No me, eh, 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 no me, eh, eh, roben pa'o. ¿Quién me pedí, ay, qué me pedí, a cagar en todos los malos? El sol, no, me limpieza, su sol, no se pera, me dice que a xondera, paro, 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 yo paro, que no he comparado, me dice que a xondera. Cuando voy al INE, hay más ambiente que en el corte inglés, riqui, tiqui, tiqui, por un poste, allí está todo el mundo, jóvenes y viejos, riqui, tiqui, tiqui, por un poste, yo te pinto, yo te hecha los barrios y el papel, riqui, tiqui, tiqui, por un poste, si yo te he dicho, riqui, tiqui, tiqui, por que ya en los semáforos vende pañuelos. El sol, no, me limpieza, su sol, no se pera, me dice que a xondera, paro, 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 pero esto no he parado. Manoli, con su leotardo amarró, y su fardita desedió, y su chaqueta de leopardo. Manoli, me espera que yo llegue a las tres, como siempre empanando, viste, que pa' eso quiero una mano. Les quiero, y te dedico a su arco alberta, como si fuera una promesa, pero si un día tú me fallas, Manoli de Guiarma, te juro por el chico que, 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 que. Me voy a callar. Al salir de los ensayos, por una callejuela, con la lengua afuera, me encontré un marciano, y por telepatía, con la cara asustada y las lágrimas asaltada, así me decía. Yo pienso que el planeta, riquita, a la mismita que hago aterrizar, estoy buscando un sitio pa' aparcar, pero esto es horroroso. Cuando yo era chiquetito, mi madre a mí me pegaba, este niño va a aprender, pero al que temía yo de verdad, era mi padre que era tartajoso, este niño va a aprender. Mira, 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 mira No, a mí sí que me pica, a mí me pica todo, a mí sí que me pica, a mí me pica todo. Yo no sé lo que es a mí y otro, que me ha aplaudido a mí y otro, hasta por el troco tronco al otro. ¿A qué también le pica? No, yo sé, no, yo sé, no. A mí sí que me pica, a mí me pica todo, a mí sí que me pica, a mí me pica todo. Voy a ser de Casino, ha sido de amor, claro de amor, seguro vamos, seguro, seguro, seguro que ha sido de amor, pero ahora que lo pienso, si yo no soy amor, si yo no soy, ¡eh! 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 Esto debe continuar, ahora que siga a otro, yo me voy a contar, que en los dos canavales, ya está todo el mundo en la calle, los papilleros en la calle, los de las feas en la calle, y mi suegra en mi casa dando todo el culo, ¡eh! 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 Esto debe continuar, ahora que siga a otro, yo me voy a contar, ¡eh! 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 ¡eh Lo que... Dice, deja que los niños se acerquen a mí Valiente venazo, tiene pa' y que ya son Y me guasa la cosa A mi sola hermana que es verdad que me da muchas cohetas Esto es increíble A él le encanta el carnaval Por todos los grupos Siente un gran cariño, sí, na Incluso más de un ave ha dormido con el coro a los niños Atención, atención, atención Mucha atención Vamos a hacer un escote Entre los presentes El que pueda que ponga bien duro El que no se endure Y el más pobre el este Vamos a comprar, de comer de bebé Con guitarra de timbada Y esto sí que lo hace Una huelga general Una huelga general Una huelga general Dice, vi, ve, si no viene a la puga amarga Con el culturismo Todo día con lo mismo Y en el guasa la cosa Nada más que se le escucha decir Mira cariño, toca aquí Esto es increíble El día que estás atañando El día que estás atañando Y se hace un querido Le dice tesoro, sí Vaya Tú sigue con la ignacia Que estás poniendo de su coro Atención, atención, atención Mucha atención Vamos a hacer un escote Entre los presentes El que pueda que ponga bien duro El que no se endure Y el más pobre el este Vamos a comprar, de comer de bebé Con guitarra de timbada Y esto sí que va a ser Una huelga general Una huelga general Una huelga general Han sido los...